En la clase de hoy vamos a empezar el estudio del tema 6 en el que vamos a ver cómo definir funciones por recursión. Pero antes de entrar en el tema y por enmarcarlo dentro del curso, mirad que el tema que acabamos de ver en el tema anterior, en el tema 5, hemos visto las definiciones por lista de comprensión y en el anterior las definiciones elementales de lista. Es decir, que es nuestro tercer tema sobre tipos de definiciones con lista. Esto era lo que os comentábamos en la clase inicial, bueno, los estilos de definición. Además, observad que conforme se van viendo los temas, el último que vimos es el 5, se van poniendo los vídeos correspondientes a las clases que estamos dando. Todos estos vídeos están dentro de una lista de reproducción. Si pincháis aquí, está una lista de reproducción. Perdón, he pinchado donde no era. Aquí, medios de programación funcional con Haskell, en una lista de reproducción que contiene los temas que hemos estado, que estamos viendo y también están los que se vieron en el segundo cuatrimestre durante la pandemia. Bien, el último que ya vimos, el de la clase anterior exactamente, fue el cifrado César. Y el anterior a este, que era lo que quise comentar al final de la clase anterior, era cómo trabajar con Haskell en JúpiterLAB. Es decir, se puede trabajar, como vimos en la primera clase, en JúpiterLAB, sin necesidad de tener que instalar Haskell en el ordenador. No hay problema de sistema operativo, ni problema de compatibilidad de librería. Se puede hacer directamente en el navegador, incluso en una tableta o en un teléfono, que no se necesita más. Bien, y eso, todos los temas, veis que en cada tema hay distintos enlaces. En el tema que vamos a ver hoy, hay un enlace, que son los apuntes del tema, en formato PDF, que lo podéis bajar. Hay otro, segundo enlace, que es en formato HTML, que es como lo vamos a ver. Y hay un tercer enlace, antes de que se pongan los del vídeo, que pone IVA, que este enlace es un enlace al tema escrito en JúpiterLAB y que, por tanto, se puede actuar de manera interactiva. Depende de cómo estén las conexiones de la red, puede tardar más o menos la carga en el sistema. Bien, lo voy a poner, llevará un tiempo, en fin, voy a cerrar ya en los vídeos, llevará un tiempo en que lo cargue, en fin, lo está cargando, después volveré. Pero mientras que termina de cargarlo, aquí está lo de que lo está cargando, cuando salga JúpiterLAB ya ha terminado la carga. Pero mientras, vamos a empezar con el tema propiamente dicho. Vamos a dejar ya todos los preámbulos. Y vamos a ver las definiciones de recurso por recursión en distintos tipos. Vamos a ver para los números naturales, para las listas, cuando se hace con varios argumentos, cuando la recursión es múltiple, cuando hay recursión cruzada y lo vamos a ir haciendo de manera detallada y de ahí extraeremos las heurísticas de las definiciones por recursión, que es lo que tenemos en el apartado C. Y por empezar con una función simple, vamos a empezar con recursión numérica y vamos a ver el caso de la función factorial. Bien. ¿Cómo hay que empezar? Pues vamos a empezar primero factorial, escribiéndolo bien, factorial de un número, va a ser una función, que el argumento va a ser un número entero, grande, y el resultado también va a ser un entero grande. Y nosotros, sin necesidad de recursión explícita, ya teníamos una definición de factorial. Factorial de n era el producto de los números del 1 hasta n. Esa era la definición que vimos en uno de los temas anteriores y no usa recursión explícitamente. Está implícitamente en la definición del producto. Pero ya lo veremos y lo veremos en la clase de hoy. Con esta función, pues, con esta definición, pues ya puedo calcular, voy a poner factorial de un número chico, que sepamos de memoria, el 4. Bueno, 1 por 2 por 3 por 4, 24. De un número grande, por ejemplo, el factorial de 400. Bueno, número grande y lo vas a calcular. ¿Y cómo lo calculaba? Cuando yo decía esta anotación, las listas de 1 a n, ¿esto en realidad qué era? Pues eran todos los números, en este caso, del 1 al 4, pues los números del 1, 2, 3, 4. Y la función producto, ¿qué es lo que hacía? Pues cogía una lista de números, voy a coger, no tienen por qué ser consecutivos, 2, 3, 5. Y hace el producto, 2 por 3, 6, por 5, 30. Bien, pues ya tenemos la definición. Una definición. Y ahora lo que quiero es definir la misma función, la función factorial, pero de manera recursiva. En fin, para no tener conflictos de nombres con la anterior, la voy a poner una r al final. Pero antes de empezar la definición, vamos a hacer siempre como si estuviéramos en la pizarra. Vamos a abrir un entorno de comentarios. El comentario empieza con la llave menor y termina con el menor llave. Y vamos a recordar que es la función factorial. La función factorial, si lo escribimos con la notación matemática normal, sería n por n-1 por n-2 y después veo n, lo paro, y así insucesivamente, punto suspensivo, hasta 3 por 2 por 1. Esta sería la definición. Bien, y la idea de la recursión, ¿qué es? Vamos a observar que esta, podemos observar que esta definición aquí, esto es n por, pero este producto de qué, el producto de n-1 hasta 1, luego esto es n-1 factorial. Bien, pues, esa es la idea de la recursión, por eso es recursiva, porque para calcular el factorial de n necesito calcular el factorial de n-1 y así, ¿hasta dónde? Hasta llegar al principio de los números naturales. ¿Cuál es el principio de los números naturales? Igual que el principio de la lista, la lista vacía, el principio de los números naturales es el cero. ¿Y cuánto vale el factorial de cero? En fin. ¿Y por qué? Vamos a ver. Lo otro que hemos dicho en nuestra definición, así que se lo puedo preguntar y por eso nos viene bien tener esta definición, yo le pregunto ¿cuánto vale el factorial con nuestra primera definición el factorial de cero? Y nos contesta uno. ¿Pero por qué? Hombre, primero yo le he dicho que construya la lista de todos los números que hay del uno y así sucesivamente hacia arriba hasta el cero. ¿Pero cuál es la lista de los números desde el uno hasta el cero? La lista vacía, claro. Después del uno y llega hasta el cero es imposible. Bueno, ya sé que esto me ha dado la lista vacía, pero ¿cuánto vale el producto de los elementos de una lista que no tiene ningún elemento? ¿Qué es la lista vacía? Bueno, ese producto, evidentemente ese producto es uno, ¿vale? Ya lo veíamos venir, pero ¿por qué? ¿Por qué han decidido que el producto de la lista vacía sea uno y no decir cero? Si no hay nada, no hay nada. ¿Por qué? Al fin de cuentas, el producto es uno porque el elemento de la lista vacía es uno porque es el elemento neutro del producto. Si esa es la regla, la suma de los elementos de la lista vacía, de una lista que no tiene elemento, ¿cuánto es? Pues será el elemento neutro de la suma. ¿Quién es el elemento neutro de la suma? El cero. Bueno, pues ya sabemos. El factorial de cero lo podemos poner aquí. El factorial de cero ahí no tiene que hacer nada. Ese es donde empieza. Bien, pues ya tengo estas dos ecuaciones. Mirad, esto me ha servido al fin de cuentas, esto lo puedo quitar y lo que me ha quedado es que esta es la definición. El factorial de cero es uno y el factorial de n es n por el factorial de n menos uno. Una definición con dos ecuaciones. La primera es el caso base, la segunda es el caso recursivo. ¿Cómo traducimos esta definición en matemática a una definición en Hacker? Bueno, primero, ya he dicho, le voy a cambiar el nombre, da igual que el nombre le ponga, le voy a poner, ¿qué sé? Le voy a poner fat. Ahí, ya está. Bien, y ahora lo que tengo es que traducir las ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación? Pues la primera ecuación lo que me dice fat de cero es igual a uno. Ya tengo traducida esta ecuación. Y la segunda que es lo que me dice fat de uno, perdón, de n es n por el factorial de n menos uno. Bien, si cargo la segunda definición, ¿vale? Bien, pues calculo con la nueva definición cuánto es el factorial de cuatro. Vale, calculo con la nueva definición cuánto es el factorial de cuatrocientos, lo que hice antes. Uh, me salió un número grande. ¿Puedo estar seguro de que está bien la definición? Dice, hombre, podría ser una comprobación tonta. Desde luego, lo que sí tiene que pasar es que sea quien sea ese número, si lo hago con la primera definición o si lo hago con la segunda definición, el resultado tiene que ser mínimo. Bueno, porque haya coincidido en uno quiere decir que va a coincidir siempre. No. ¿Qué podemos hacer para comprobarlo? Hombre, para comprobar que la definición va bien, hemos metido la pata podíamos importar la librería de comprobaciones y pone una propiedad. Propiedad del factorial. Va a coger un entero y me va a devolver una propiedad. Y lo que vamos a decir ¿cuál va a ser la propiedad del factorial propiedad propiedad del factorial n? Pues lo que va a haber es, hombre, le tengo que decir si n es mayor o igual que cero entonces ¿qué se tiene que cumplir? Pues que los dos resultados tienen que ser igual. el factorial de n con la primera definición tiene que coincidir con el factorial de n con la segunda definición. Bien. Bueno. Cargo la definición y vamos a hacer la comprobación. Qui check la propiedad del factorial. se ha hecho los casos de prueba. Esto no me garantiza totalmente, esto no es una demostración matemática, cogió 100 casos de prueba y lo ha comprobado. Si lo repito, bueno, también como los casos son más o menos aleatorios, bueno, pues significa que en esos 200, si son distintos casos de prueba, claro, pues ha dado el mismo resultado. Bueno, mirad, a ver, ya que he vuelto aquí, Júpiter la ya se ha acabado de cargar, esto es lo que os decía de lo del entorno, veis, esto es lo que aparece, aquí estamos en el tema 6, oculto la pestaña de la izquierda, y lo que os comentaba era, bueno, que aquí tenéis la definición del factorial, la puedo ejecutar, y aquí tenéis, bueno, el factorial de 3, lo hice, el factorial de 4, veis que se puede hacer de manera interactiva, lo tenéis, 24, el factorial de 400, que es el que habíamos estado haciendo, le deis aquí, bueno, veis que sirve, no, bien, lo quito, y ahí podéis seguir el desarrollo del tema entero, y vamos a seguir con la versión en HTML, esta es la definición, y el cálculo, ¿cómo se desarrolla el cálculo? Pues el cálculo, lo que se va haciendo es, si yo quiero calcular el factorial de 3, entonces, ¿qué hago? Voy a las ecuaciones, ¿cuál es la única que puedo aplicar? La segunda, el factorial de 3, ¿a quién va a ser igual? 3 por el factorial de 2, de 3 menos 1, me da esto, ahora que tengo que calcular el factorial de 2, me voy a la segunda ecuación, y el factorial de 2, ¿qué va a ser? 2 por el factorial de 1, ahora tengo que calcular el factorial de 1, y el factorial de 1, la primera no la puedo usar, porque es solo para el 0, voy a la segunda, ¿qué va a ser? 1 por el factorial de 0, ahora voy, aquí podría coger las dos, pero claro, la primera, factorial de 0, ¿el factorial de 0 cuánto es? 1, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que tengo que hacer es los productos que había quedado pendientes, y ya está. ¿Veis? Va bajando el valor de argumento de 1 en 1, hasta que llega a 0, y a partir de ahí, ya lo único que se hace son los productos. Vamos a ver un segundo ejemplo, vamos a definir una función, que va a ser la función del producto. Bueno, y por... Usar los mismos tipos, me vengo aquí, pero quiero... Aquí le he puesto por, bueno, x por. Primero, vamos a ver cómo sería la definición. Tengo dos argumentos, primer factor, segundo factor, y un resultado. Yo podría decidir hacerlo por recursión en el primero, o por recursión en el segundo. Vamos a hacer aquí el comentario, como si estuviéramos en la pizarra. Si yo tengo que hacer productos de dos números, por ejemplo, que no sé, quiero usar la misma notación del otro lado, y le he puesto m y n. Bien, si yo multiplico m, ¿cuál será el caso final? m por 0, que va a ser 0. Y en caso contrario, m por n, donde n es distinto de 0, ¿cómo puedo hacer este producto? A ver, multiplicar m veces, perdón, n veces m, esto es lo mismo, que m más, ¿cuánto es lo que me queda por multiplicar? Lo que me queda por multiplicar es m por n menos 1. O si lo queréis, hacéis simplemente la cuenta. Aquí quedaría m más m por n menos m. n menos m se va y aquí tendría las dos ecuaciones. ¿Veis? Aquí he decidido, porque así lo tengo en los apuntes, hacerlo por recursión en el segundo lo podía haber decidido hacerlo por recursión en el primero. Da igual. Pero, ¿veis que otra vez están los dos casos? Caso recursivo, caso no recursivo, la diferencia es que ahora tiene dos argumentos. Pues vamos a traducir las ecuaciones. ¿Cuál sería la traducción de la primera ecuación? Por m0 igual a 0. Ya tengo traducido la primera. La segunda, por mn. ¿Esto qué es? Esto sería, vamos a escribir exactamente esto. ¿Esto qué es? Esta expresión es m más y ahora el producto de m y n menos 1. ¿Está claro, no? Bien, si cargo la definición y hago algo tan difícil como multiplica 2 por 3, pues me tiene que dar 6. Lo mismo me da 2 por 3 que 3 por 2. Multiplica 3 por 2. 6. Bien, esa es la definición. y también podríamos comprobar que efectivamente una propiedad que diga que el producto de, en fin, la voy a poner, ya que estamos con propiedades, lo voy a poner aquí. ¿Cómo sería la propiedad que me garantiza que el producto está bien hecho? Propiedades, pues, coge un entero, el segundo también es un entero y me va a dar una propiedad. el producto propiedad del por lo que va a coger m, n y qué es lo que se tiene que cumplir. Bien, tienen que ser, aquí le he puesto como argumento números enteros, pero yo quiero que sean números naturales. m tiene que ser mayor o igual que cero y n tiene que ser mayor o igual que cero y en ese caso ¿qué se tiene que cumplir? Que por m, n tiene que ser lo mismo que m multiplicado por n con la multiplicación predefinida del sistema. Bien, me da un error, hace bien, porque lo que me están diciendo es que el igual de idéntico es con dos rayitas ahora ya lo coge y vamos a hacer la comprobación quiche propiedad del por va a coger sin ejemplo aleatorio lo va a hacer con nuestra definición con la definición del sistema y comparar que son iguales. Bueno, va a ir. ¿Cómo podemos ver cómo calcula? Bien, dos etaches. Mirad, en los apuntes aunque he puesto el por lo he puesto usando la notación prefija ¿cómo? Con los acentos en medio con los acentos inversos y con eso vamos a ver cómo se calcula para calcular tres por dos. Se viene a la definición la primera no la puede aplicar pues la primera el segundo tiene que ser un cero y aquí es un dos luego el tres por dos ¿qué va a ser? Aplica la segunda tres más tres por uno tres por uno otra vez aplica la segunda ¿y qué va a ser? Tres más tres por cero tres por cero tres por cero se va a la primera es cero ¿y ahora qué le queda? Hacer la suma. ¿Vale? Bueno, pues después de haber visto estos dos ejemplos sobre números vamos a empezar a estudiar definiciones de recursión sobre listas sobre números naturales hemos visto que el caso vacío era perdón el caso base era el cero y la reducción era pasar de n a n menos uno el caso más normal en los naturales ¿en las listas qué va a ser? el caso base pues el caso base va a ser la lista vacía ¿y cómo vamos a reducir de una lista a una más pequeña? pues una lista que no sea vacía la vamos a descomponer por un lado su primer elemento y por otro el resto vamos a verlo en un caso concreto vamos a definir la función producto ya os dije de que con nuestra primera definición del factorial era no explícitamente recursiva pero implícitamente sí porque yo estaba usando la función producto y la función producto es recursiva bien ¿cómo la puedo definir? bueno voy a usar la misma definición voy a coger solo la asignatura y me vengo a nuestra sesión y para que no haya conflicto con el nombre le voy a poner producto terminado en la O y ya no tiene problema con la predefinida bien aquí ¿qué es lo que estoy diciendo? va a ser una lista de números me va a dar un número y en fin por eso ¿qué son? enteros pequeños enteros grandes decimales lo que quieran lo único que le exijo es que sean números y le exijo que sean números para poder multiplicar bien entonces producto hay que considerar dos casos ¿cuál es el caso base? es que la lista sea vacía que la lista sea vacía y el paso de la recursión si la lista no es vacía que tiene un primer elemento que le voy a llamar x y el resto de la lista que le voy a llamar x aquí están nuestros dos casos bien ya antes lo comentamos el producto de la lista vacía ¿quién era? era lo mismo que el factorial de cero es el uno y por ahí es por donde empezamos la definición y el producto de una lista no vacía ¿quién va a ser? pues por un lado habrá que multiplicar primero ¿y qué más? hombre pues habrá que multiplicar todos los elementos del resto x y f ¿qué hay que hacer con ese producto? volvérselo a multiplicar esto va a ser el producto de x ¿veis? otra vez la definición es recursiva en la segunda ecuación para definir el producto estoy usando el producto bueno pues vamos a cargarla vamos a hacer el producto que dijimos producto de la lista 2 3 5 30 sin problema producto de la lista o sea vale producto y ahora voy a poner números decimales 2 con 5 por 4 con 1 yo que sé y 7 con 2 7 con 2 7 con 2 vale 73 con 8 lo mismo me sirve para ser producto de números decimales que producto de números que no lo son pero dije que tenían que ese número ¿qué pasaría si se me olvida y le pongo esta definición de tipo va a coger una lista y me va a devolver un elemento del mismo tipo que los elementos de la lista está bien la definición ¿qué va a pasar cuando lo intente cargar? bien al intentar cargarlo me da un mensaje de error mirad que es lo que me está diciendo en la línea 37 en la línea 37 columna 19 mirad esta es la línea 36 esta es la 37 columna 19 aquí dice ahí ya me he perdido ¿por qué? porque ahí aparece el número 1 pero no sabe de qué tipo es bueno y además aquí tiene que multiplicar con todo eso como en la siguiente ecuación tiene que multiplicar pues tiene que ser un número dice y no me ha dicho que hace un número entonces dice una forma posible de arreglar el problema una forma posible de arreglar el problema es añadir que A tiene que ser un número bueno pues este consejo le hacemos caso ese es el contexto que hay que añadir mirad que lo del contexto es separado por el igual mayor de esa forma veis ya no tenemos ese problema es más si yo defino la si busco el tipo de la predefinida bueno pues el A tiene que ser el tipo número lo hace más general porque no solo lo hace para el lista sino para cualquier tipo que sea plegable bueno pero esas son palabras mayores que ya veremos más adelante 7 ya tenemos la definición la siguiente cuestión que nos planteamos es cómo se calcula cómo calcula Hacke con esta definición bien y este es el cálculo aquí tenemos la definición aquí he dejado la palabra en inglés que es como está en la predefinida y cuando tiene que hacer este producto ¿qué es lo que hace? bien siempre es ver qué ecuación puede aplicar la lista no vacía por tanto la primera ecuación no la puede aplicar a la fuerza tiene que aplicar la segunda y si aplica la segunda mirad voy a hacer allí control C si estamos en la sección si yo le digo n ns va a ser la lista 752 esto ¿qué es lo que hace? el n2.ns hace la asignación pero yo le pregunto ¿y quién es n? el número 7 ¿y quién es ns? pues ns es lo que queda de la lista cuando le quito el primer elemento el 5.2 ¿está claro o no? bien pues entonces aquí ¿qué es lo que va a ser? coge el ns ajusta este patrón ya sabe que n vale 5 y que ns vale 5 5.2 perdón que n vale 7 y ns 5.2 y aquí ¿qué pone? n 7 el producto el producto y ahora el producto de ns pero ns ¿quién es? 5.2 y de la misma forma ahora tiene que hacer el producto de la lista 5.2 ¿puede aplicar la primera ecuación? no vamos a la segunda entonces ¿qué va a ser? el primero por la lista de los que quedan el producto de 2 ¿puede aplicar la primera? no pues pasamos a la segunda ¿quién es el primer elemento? 2 si le quito el 2 a esta lista ¿qué me queda? la lista vacía entonces será 2 por el producto de los elementos de la lista vacía llegamos ahora a necesitar el producto de la lista vacía ¿puedo aplicar la primera ecuación? sí por tanto el producto de la lista vacía ¿quién es? 1 bien ya se ha acabado la llamada producto y lo único que hace son pues la multiplicación bien hay que la oclaro ¿no? bien vamos a ver otra definición del mismo tipo la función lógica y para no tener problemas voy a coger la función me vengo aquí y la voy a definir pero le voy a poner nombre en español longitud de una lista primero ¿qué es lo que hay que decir? y eso es lo que os decía de las jurísticas de definiciones por recursión primero ¿qué es lo que tenemos que decir? el tipo va a ser el tipo de una lista y ¿qué me va a devolver? hombre la longitud es un número pero ¿qué tipo de número? pues de nuevo una lista no va a ser un decimal la única duda es que me quedaría entero grande o entero pequeño el predefinido por defecto es entero pequeño también lo podría haber puesto entero grande pero bueno lo dejo bien tampoco voy a tener una lista de más de 10 elevado a 64 elementos ¿cómo defino ahora la función? primero yo he dicho el tipo segundo los casos ¿cuáles son los casos? lo mismo que antes ¿cuáles son los casos que tenemos que considerar? o es una lista vacía o es una lista que no es vacía ¿y cuál es la forma general de la lista no vacía? pues son listas que tienen primer elemento y a continuación el resto esto es lo que hay que definir y esto bueno ya tenemos las dos ecuaciones ¿bien? ¿cómo definimos? hay que empezar o sea hay que empezar definiendo el caso base si la lista no tiene si la lista es vacía ¿cuántos elementos tiene la lista vacía? cero y si una lista es no vacía ¿cuántos elementos tiene? bueno una forma de pensarlo es cuento cuántos elementos hay en el resto hay en el resto de la lista en la lista sin el primero y a ese número que tengo que es un mal de uno que es simplemente uno más la longitud del resto de la lista que es xs con eso lo cargo y si le digo cuál es la longitud de nuestra lista favorita bueno voy a ponerlo de otra manera de las cuatro dos cinco pues esta lista tiene tres elementos ¿vale? bien dos preguntas primero ¿la variable x la he usado? no porque me importa el primer elemento cuánto vale el primer elemento para calcular la longitud de una lista no por tanto si no lo uso en lugar de la x puedo dejar una variable anónima que es la raya de subrayar mira que la definición si la cargo pues sigue funcionando segunda cuestión se lo he dejado segunda cuestión y cómo calcula cuál es el mecanismo de cálculo de la función cómo calcula esta función por recursión pues vamos a verlo en un ejemplo aquí he dejado la palabra en inglés pero lo mismo si yo le digo que calcule la longitud de la lista dos, tres, cinco ¿qué es lo que hace? ¿puede aplicar la primera ecuación? no entonces calcula la primera y lo que me interesa es quién es el resto quién es el resto de esta lista tres, cinco luego esto ¿cuánto va a ser? uno más la longitud del resto la longitud de la lista tres, cinco otra vez la tres, cinco ¿puedo usar la primera? no entonces ¿qué va a dar? uno más la longitud de cinco de la lista que solo tiene el cinco la longitud de la lista que solo tiene el cinco que va a ser uno más la longitud cuando le quite el cinco que me queda la lista vacía y por último la longitud de la lista vacía ¿cuánto es? cero bueno pues ya está él la cogió de la primera ecuación y lo único que le falta es hacer la suma otra función que también hemos utilizado es la función que coge un número y le da perdón una lista y lo que hace es darle la vuelta a los elementos vamos a cambiar es la función inversa que lo que hace es bueno pues si cojo la lista tres, dos, cinco pues me la va a escribir al revés me la da la lista cinco, dos, tres bien ¿y cómo la puedo definir? bueno para que no haya conflicto de nombre lo voy a definir con el nombre en español ¿qué es lo primero que tengo que decidir? lo primero que tengo que decidir es ¿qué tipo va a tener? esta función ¿de qué tipo es su argumento? una lista me importa que sea que sea lista de número o lista de cualquier cosa si yo digo ¿cuál es la inversa? de la lista ABC que es una lista de carácter se vea entonces es una lista del evento de cualquier tipo y el resultado ¿qué va a ser? pues también es una lista del mismo tipo a continuación hay que pensar en las ecuaciones ¿cuáles son los casos? exactamente como antes primer caso si la lista es vacía segundo caso que la lista sea no vacía si la lista no vacía pues tendrá un primer elemento y tendrá un reto bueno vamos a ver vamos a ir al segundo caso el primer caso es inmediato si le doy la vuelta a la lista vacía ya está la lista vacía pero ahora me voy a pensar me voy a quedar pensando en el segundo si yo cojo una lista que tiene un primer elemento me voy a llamar XXS y la lista voy a empezar con con la definición de la inversa que es predefinida yo que sé yo que sé la lista 7 3 2 5 ¿vale? bueno si hago la descomposición separo el primer elemento del resto ¿quién es X? 7 ¿quién es XS? XS es el 3 2 5 ¿qué es lo que quiero obtener? el 5 2 3 vamos a pensar un poco si yo le doy la vuelta a XS ¿esto qué me va a dar? con la función inversa esto me va a dar el 5 2 3 efectivamente y el 5 2 3 mira aquí es casi lo que quiero ¿qué es lo único que me falta? lo único que me falta es añadirle el 7 ¿pero dónde hay que añadir el 7? al final es decir yo lo que quiero es añadir lo que quiero decir ¿cómo llego al final? aquí ya casi lo tenía entonces en realidad para llegar a mi resultado lo único que me falta es añadirle el 7 al final ya tendría bueno pero eso en realidad ¿quién es? para hacerlo en un caso pues esto es el inversa de XS y añadirle una lista que tiene un elemento ¿cuál es el único elemento que le tengo que añadir al final del top? pues el único elemento que le tengo que añadir es el primer elemento de la lista veis que esto es la inversa de la lista original bueno pues si esa es la definición y aquí ya lo tengo porque lo he hecho en un ejemplo me vengo lo pongo eso sí con el nombre en español y vamos a ver que va bien control X control S lo cargo que no había ninguna rata y ahora sí calculo ¿quién es? vaya aquí la inversa de esta lista que es la que había usado de ejemplo y si hago la inversa yo que sé me pongo Sevilla pues me va a salir Sevilla escrito al revés de derecha a izquierda ¿vale? bueno fijarse que no he necesitado ningún contexto de restricción de tipo bien ¿puedo quitar ahora el primer argumento? ¿el X igual que lo quité en longitud? no no lo puedo quitar porque aquí lo estoy usando ¿vale? ¿y cómo calcula? ¿cómo se calcula con esta definición? bueno aquí tenéis la definición y la he dejado en con los nombres en inglés y cuando yo tengo que calcular la inversa del 2, 5, 3 ¿qué es lo que se hace? ¿puedo utilizar la primera ecuación? no entonces voy a la segunda ¿quién es el primer elemento? 2 ¿quién es el resto? el 5, 3 luego aquí será la inversa del resto la inversa del 5, 3 y a continuación añadirle una lista que sólo tiene el primer elemento ¿quién es nuestro que hace el primer elemento? el 2 la lista 2 después lo mismo ¿qué es lo que hago? me quedo con el resto que es el 3 y el primero lo añado al final quito el 3 que lo voy a añadir aquí al final y me quedo con la lista vacía ahora ya tengo la lista vacía ¿quién es la inversa de la lista vacía? pues me voy a la primera ecuación la lista vacía y mirad que ahora ya sólo queda pegar las listas la vacía más la lista 3 ¿qué me va a dar? la lista 3 la lista 3 más la lista 5 ¿qué me va a dar? la 3, 5 la 3, 5 más la lista 2 ¿qué me va a dar? la 3, 5, 2 y con eso ya le he dado la vuelta a la lista bien recordad que cuando estuvimos con los números naturales después del ejemplo del factorial que sólo tenía un argumento vimos el producto que tenía dos argumentos pues vamos a ver también con lista una función que tiene dos argumentos y vamos a redefinir una función del sistema que es la función de concatenación ¿cuál? la que acabo de usar aquí ¿aquí qué estoy haciendo? concatenar bueno pues vamos a usar a definir esa función ¿cómo está definida esa función que al unir la lista 3, 5 con la lista 2 me da la lista 3, 5, 2 ¿cómo está hecho eso? bien y voy a escribirlo también con nombre español no voy a poner el símbolo cuando vuelva otra vez a los apuntes ya lo miro pero en fin vamos a llamarle la operación concatenar y hay que empezar por el tipo ¿qué es lo que tengo que concatenar? pues tengo una lista con otra lista y el resultado es una lista es decir que todo el mundo está de acuerdo que es el primer argumento tiene que ser una lista de cualquier tipo a pero una vez que fijas el tipo a el segundo argumento tiene que ser una lista ¿de qué tipo? ¿puede ser de un tipo distinto de a? no porque como lo quiero mezclar y los elementos de una lista tienen que ser todos del mismo tipo el segundo argumento también tiene que ser una lista de elementos de tipo a y el resultado que pues es también una lista de elementos y el tipo de sus elementos tiene que coincidir también tienen que ser de tipo a bien ahora hay una decisión lo mismo que hicimos con el producto tengo dos argumentos ¿dónde hago la recursión? en principio lo mismo me da en el primero que en el segundo lo voy a hacer ahora en el primero si hago la concatenación por recursión en el primer argumento el primer argumento ¿qué puede ser? o es vacío o es no vacío si es no vacío ¿cuál es su forma en general? primer elemento y a continuación la lista de los restantes el segundo argumento bueno le voy a llamar IS porque la recursión la estoy haciendo en el primero el segundo no lo voy a tocar y ahora tenemos que definir estas dos ecuaciones ¿por dónde empiezo? ¿por el caso base? ¿el que no usa recursión o el que sí usa la recursión? consejo siempre es el que no usa la recursión porque es el más corto el más simple bien pues si yo concateno la lista vacía con la lista IS ¿quién me va a dar? pues la lista IS y ahora si concateno una lista que tiene primer elemento X y el resto aquí es ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? el primer elemento del resultado va a ser el primer elemento de la primera lista y después ¿qué es lo que me queda? pues después tengo que concatenar ¿quién? el resto de la primera con la segunda aquí es donde está la llamada recursiva ¿está claro? bueno vamos a ver que no hemos metido la pata si yo digo concatena la lista 3 2 5 con la lista 4 6 por ejemplo ¿qué es lo que me tiene que me va? me tiene que dar la lista 3, 2, 5 4, 6 efectivamente ¿qué pasa si la segunda es vacía? ¿se lo he tenido que decir? no porque ese entraría en el primer entraría en nuestra definición da igual y veis que yo lo he estado definiendo la concatenación con el no de la forma prefija con el nombre delante de los argumentos sin embargo en los apuntes porque esto es lo mismo lo que estoy diciendo esto es lo mismo que usar la predefinida con la concatenación es más al principio empecé haciendo comprobación de propiedades aquí también podríamos comprobar que nuestra definición concat coincide con la definición predefinida del sistema bueno y cómo calcula vamos otra vez a los apuntes aquí tenéis veis la diferencia en lugar de usar la palabra con uso el símbolo del sistema han usado como operación como es un símbolo de operación por eso es por lo que está entre paréntesis y en lugar de la notación prefija están usando la notación infija pero bien el cálculo como es si yo tengo que concatenar ¿qué cojo? ¿puedo usar la primera ecuación? no porque es vacío entonces ¿qué voy a hacer? descomponer primer elemento de la primera que es el 1 ese va a ser el primer elemento del resultado y después ¿qué es lo que tiene que hacer? después de ese 1 después tiene que añadir ese 1 a el resultado de concatenar el resto de la primera el resto de la primera ¿quién es? 3, 5 con la segunda eso es y esto lo repite hasta que la primera se quede vacía 3 y aquí tiene que sería el 5 con el resto el segundo argumento no cambia después el 5 pasa aquí la lista queda vacía y eso es lo que tiene que concatenar en este momento es cuando va a ser uso de la primera ecuación la lista vacía más cualquier lista ¿quién es? la segunda lista esto me da el 2 4 y ya simplemente es cuestión de ir añadiendo los elementos bien estas han sido redefiniciones de funciones que estaban en el sistema vamos a ver la siguiente una función que no hemos visto hasta ahora que es insertar un elemento delante de el primero que es mayor esto es una función de auxiliar para escribir una definición del algoritmo de ordenación por inserción bien pero lo que quiero hacer es definir una función ya el ejemplo que coge un número y una lista de números ¿y dónde coloca el número? delante del primero delante del primero que es mayor o igual delante del primero que es mayor o igual aquí ¿el 2 es mayor o igual? no entonces pasa ¿el 4 es mayor o igual? no pasa ¿el 7 es mayor o igual? sí pues entonces ahí coloca el 5 lo coloca delante del 7 aunque después queden elementos menores está claro lo de insertar y lo vamos a hacer de la forma más general bueno yo podría empezar aquí vamos a empezar vamos a empezar a hacer la definición y después un proceso que habitualmente se hace bueno pues lo generaliza yo quiero una función me voy a poner aquí me voy a traer como he hecho otras veces me voy a traer el ejemplo y lo dejo aquí en forma de comentario bien eso es lo que quiero la función insertar lo que tiene que hacer bueno pues vamos por parte primero hombre si este es el único ejemplo que me han puesto y nada digo aquí estoy trabajando con números entonces yo podía pensar que el tipo de la función insertar es coge un número entero una lista de número entero y que me devuelve bueno pues lo que hace es insertar el número en la lista pues lo que me devuelve también una lista de número entero vale bien siguiente cuestión siguiente cuestión tengo dos argumentos igual que el concatenar en cual me fijo a la hora de hacer la definición recursiva en el primero que es un número o vete tú a saber qué lo que estoy insertando o el segundo que sí sé que es una lista hombre en el segundo porque al fijarme en el segundo vamos a llamarle x al primero al fijarme en el segundo en una lista ¿qué puede ser? pues o bien es una lista vacía o es una lista no vacía y una lista no vacía que es y con y es ¿estáis de acuerdo? que esto serían las dos casas o lo inserto en la lista vacía o lo inserto en una lista no vacía bien tengo que hacer la definición ¿en qué me fijo? en la primera que no es recursiva o en la segunda que va a ser falta recursiva evidentemente en la primera porque si inserto x en la lista vacía aquí no tengo nada que hacer me va a dar una lista que tiene solo el elemento x y aquí algo que nos aparece por primera vez y ya empezamos a mezclar cosas de varios temas ¿os acordáis cuando estuvimos viendo la guarda? bueno pues este es un momento de aplicarlo para insertar ¿cómo lo inserto? hombre depende ¿de qué depende? pues depende y lo voy a ponerlo de la misma forma el elemento que quiero insertar puede ser menor o igual que el primero o no quiero dejar la misma vengo aquí quiero dejar la misma notación ya no lo voy a cambiar es menor o igual que i o no es decir lo que comparo es el elemento que quiero insertar con el primero de la lista si el elemento es menor o igual pensad el 5 es menor o igual aquí cuando ya digo el 5 es menor o igual que el 7 sí pues ahí yo inserto y luego ese elemento si es menor o igual que el primero pues va a tener el x y a continuación ¿qué viene? pues la lista entera en nuestro caso la lista y y es ¿vale? ya lo insertamos puesto al principio en caso en caso de que no en caso negativo ¿quién va a ser el primer elemento del resultado? pues el primer elemento del resultado va a ser el y que es más pequeño el y que es más pequeño que el x bueno pues ese es el que viene en primer lugar y después ¿qué hay que hacer? pues lo que después me falta es insertar el elemento x pero ¿dónde lo tengo que insertar? pues lo tengo que insertar en el resto de la lista y es bueno vamos a comprobar que las cosas van bien control c control l y el comprobar que las cosas van bien cojo el ejemplo que había puesto al principio y le digo inserta bueno lo hace bien funciona bien ¿y cómo funciona? vamos a ver aquí cómo ha sido el cálculo cuando yo le digo voy a cambiar el ejemplo inserta el 4 en esta lista ¿qué es lo que hace? primero ¿la lista es vacía? no pues se viene a la segunda ¿quién es el primero? el 1 pregunta ¿el 4 es menor o igual que el 1? no como el 4 no es menor o igual que el 1 se viene aquí ¿quién es el primer elemento del resultado? el primer elemento de la segunda el 1 a continuación dos puntos ¿y qué es lo que viene? pues tiene que insertar el 4 ¿en dónde? en el resto del segundo pero el resto del segundo ¿quién es? 3, 5, 7 de la misma forma va repitiendo hasta aquí otra vez el 4 el 4 el 4 es menor igual que el 3 no pues el 3 se pone aquí el 4 es menor igual que el 5 sí aquí el 4 es menor igual que 5 estamos en este caso ¿vale? el 4 es menor igual que 5 sí bueno pues entonces ¿quién es el resultado? pues el resultado directamente que va a ser la lista 4, 5, 7 y ya está ¿vale? bueno ¿qué pasaría? en fin uno dice ¿y entonces para qué has puesto aquí el caso vacío? bueno ¿qué pasaría si lo tiene que insertar aquí? ¿qué pasaría con ese caso? es decir voy a lo que voy uno dice se me ha olvidado este si viene aquí y hace el cálculo ¿va a funcionar o va a dar un facho? ha funcionado ¿por qué? hombre porque el primer caso no ha llegado nunca a necesitarlo lo dejo aquí ¿veis? funciona pero ¿cuándo no funcionaría? ¿se ocurre un caso en el que no funcione? porque se me ha olvidado poner la definición del primer caso hombre ¿cuándo va a llegar a que quede la lista vacía? cuando lo haya recorrido todo y no lo ha colocado por ejemplo ¿qué pasa si en lugar de insertar el 1 el 5 le digo inserta el 15 ¿qué va a pasar? ¿va a recorrer para poner el 15 al final de la lista? ¿veis? ¿qué ha pasado? pues me ha dado un error ¿por qué? porque sabe que va a ser 2, 4, 5, 6, 8, 10 hasta aquí pero después dice ah pero es que aquí los patrones no están completos en la definición de la función de inserta ¿qué significa? que me falta el caso base cuando la lista es vacía no sé qué hacer y por eso es por lo que ha dado ese error si ahora lo cargo ya le he puesto bien lo del vacío repito el cálculo y ahora si lo hace bien el 15 lo pone al final de la lista vacía ¿vale? cuidado y otro comentario ¿qué pasa si en lugar de hacerlo con lista bueno con número entero lo quiero hacer con números decimales yo qué sé en lugar de ese quiero hacer insertar el 15,3 ¿lo va a insertar? no dice hombre si la definición es casi lo mismo ¿por qué? porque no lo hace o peor si yo le digo inserta la letra de la palabra abre me dice error de tipo que no que no puede bien pero en realidad si ustedes observáis la definición yo estoy haciendo algo que me implique que solo estoy con los números enteros es decir que me implique esta restricción tan grande no podía servir la misma definición para los decimales no podía servir la misma definición para la para cualquier lista de cualquier cosa uno dice hombre en lugar de un entero pues digo a lo inserto en una lista de a y el resultado me va a dar una lista de a ea ya lo he pasado a lo más general posible ¿qué pasará? hombre uno dice bueno pues ya está a mí ¿qué más me da lo que esté insertando que sean números que sean carácteres? pero si lo intento cargar Hacke va a dar un mensaje de error todo el mundo sabe qué mensaje de error va a dar porque ya nos lo ha dado varias veces ya nos ha dado varias veces este mismo tipo de mensaje y sabemos cómo corregirlo ¿cuál es el mensaje de error? bueno lo hago se graba y aquí tengo el mensaje de error pero ahora vamos a la parte creativa del fallo ¿qué me está diciendo? vamos a leer el mensaje dice en la línea 55 entre la columna 20 y 25 hay un error vamos aquí la línea 55 mirad que estos son los numeritos esta es la 53 esta es la 54 esta es la línea 55 ahora estoy en la posición 55 0 pero me da un poquito más de información dice entre la columna 20 y 25 bueno me muevo la columna 20 y 25 aquí ahí está el problema aquí está el problema ¿y por qué está ahí el problema? vamos a seguir leyendo dice es que estás usando un menor igual y para usar un menor igual los elementos tienen que poderse ordenar y yo no sé que eso sea ordenable podría ser funciones la función seno entonces dice eso falta una posible forma de arreglarlo añade el contexto de que el tipo A se puede ordenar escape W lo cojo le hago caso vengo aquí pongo lo de A esto es el contexto el mayor igual se para bueno lo puedo cargar por lo menos ahora no me ha dado problema puedo hacerlo por lo menos no estropear lo que tenía el 5 ordena bien si vale por eso te he dado el primer ejemplo si pongo el 5 coma 12 que sea el número de decimales va a funcionar antes me dijo que no ahora si si lo que digo es que inserte una cadena en un perdón un carácter en una cadena que es una lista de caracteres lo insertará si y donde ha puesto el de hombre delante del primero que es mayor verá el estáis de acuerdo no bueno pues lo que hemos hecho ha sido generalizar generalizar al principio lo hice con los enteros pero en realidad lo único que estoy haciendo y es lo mínimo que se le pide es que el tipo se pueda ordenar bien ya tengo la función de insertar bien y ahora vamos a usar esa función para ordenar por inserción vamos a ver yo quiero definir una función y este es el ejemplo que coja una lista y me devuelva la lista ordenada de menor a mayor 2, 3, 2, 3, 3, 4, 6 pues pueden haber repeticiones las repeticiones las mantienen bien ¿cómo se puede definir el ordena por inserción? primero ¿cuál es el tipo? a ver voy a escribir ordena por inserción y voy a escribir el tipo desde luego va a coger una lista y me va a devolver una lista hasta ahí todo el mundo de acuerdo espero pero es más ¿le hará falta algún contexto? vamos a dejarlo ya el hacker nos lo va a avisar pero vamos a ver qué pasaría está claro que lo voy a necesitar pues si no es ordenable bien voy a ordenar por inserción y ¿cómo lo voy a hacer? por recursión porque o bien la lista no es vacía o bien la lista tiene un primer elemento y un resto volvemos otra vez a los casos simples de las primeras definiciones bueno ya tengo la lista que tengo que ordenar la lista vacía si la lista es vacía el ordenarla es muy sencillo la lista y si la lista no es vacía ¿cómo la ordeno? bien ¿cuál es la idea de la ordenación de la inserción? yo cojo el primer elemento me quedo con el resto ordeno el resto ya tengo esos elementos ordenados y ahora ¿qué me falta? poner el primero en su sitio ¿y cómo se pone en su sitio? con la función inserta que hemos definido anteriormente luego esto ¿qué es? inserta el primer elemento que es x y ordena por inserción el resto de x ya lo tengo bueno bueno ese ya lo tengo cuando lo intente cargar como ya lo hemos hecho varias veces nos va a dar un error y el error que nos va a dar si no hay otros errores sintácticos que haya cometido está en el tipo vamos a ver lo cargo y efectivamente el error que os estaba diciendo ha saltado ¿dónde está el error? en la línea 61 entre las columnas 31 y 65 vamos esta es la línea otra vez aquí el contador de líneas 59 60 61 y en qué columna me ha dicho que está el error entre la 31 aquí 31 por aquí el inserta además se ve que debajo de este inserta pues hay unas rayitas así diciendo cuidado que ahí hay un error ¿y qué es lo que me dice? dice hombre en la línea 61 estás usando la función inserta pero para poder usar la función inserta se necesita que el tipo sea ordenable y no se lo has dicho y no me lo has dicho a ver ¿cómo se puede arreglar? dice bueno una forma de arreglarlo es añadirle a la definición este contexto cojo vengo y le añado el contexto bueno si ahora lo grabo si lo cargo de nuevo veis que ya el error ha desaparecido y es verdad que ordena como tiene que ordenar bueno si yo le digo que me ordene por la inserción esa lista pues me da 2,3 si en lugar de ser una lista eso es lista y aquí le pongo 3,5 de decimales también si lo que le digo es que me ordene una palabra yo que sé Sevilla nunca la he visto ordenar pero bueno ahí la tenéis en fin vamos a ordenarla poniéndole todo en mi núcleo ahí tenéis pues eso es Sevilla ordenar en fin Sevilla ordenar es difícil pero bueno ya la tenemos bien aunque sea adelantar el contencimiento hay una función que también ordena que es la función sol pero bueno aquí quería ver un ejemplo de recursión ya tenemos la lista y cómo lo hace bien cómo lo hace pues la definición es la forma de hacer el cálculo cómo es coge la lista ¿puedo aplicar la primera ecuación? no voy a la segunda en la segunda que dice coge el primer elemento y ese lo tiene que insertar ese elemento en la ordenación del resto pues ese elemento lo tiene que insertar bueno aquí no lo he escrito bien ahora me estoy dando cuenta de que faltan pasos hay que ordenar hay que insertarlo en la ordenación del resto y así hasta cuando hasta que la lista ya están todos insertados es que me lo he saltado pero bueno aquí sería insertar yo te lo paso insertar el 9 insertar el 6 y llegaría insertar el vacío cuando llega al insertar el vacío insertar el 6 en el vacío que me va a dar el 9 inserta el 9 en el 6 inserta que después del primero lo pone detrás inserta el 7 en el 6 9 que ha hecho pues pone el 7 delante del 9 y con eso nos ha dado la lista y con eso bueno pues termina la clase en la próxima clase pues iremos viendo nuevos tipos de definiciones recursivas hoy hemos visto la introducción funciones recursivas sobre números naturales funciones recursivas sobre el este bien pues nada